Buenos días, reunidos aquí otra vez en este Centro Cultural de San Pedro tan maravilloso para presentar un espectáculo tan importante como es el 30, 30 años ya, 30 festival de cante flamenco en San Pedro de Alcántara. Yo como teniente alcalde, que os tengo que decir, que no soy muy flamencólogo, lo que digo siempre, pero me gustan algunos palitos del flamenco y estoy encantado de que sea ya 30 años consecutivos los que se están desarrollando aquí este festival, que pese a la situación económica, se sigue celebrando con la aportación de la Delegación de Cultura y del Ayuntamiento de Marbella para que esto no decaiga. Sé que se están realizando unos esfuerzos increíbles por parte de la Junta Directiva, pero esfuerzo toca a trabajar y por lo tanto yo aquí le tengo que dar la palabra primero a Paco, que es la cabeza visible de esa Junta Directiva de San Pedro de Alcántara, junto con los demás directivos que tenemos ahí sentados. Le voy a dar la palabra para que os explique más o menos cómo va ahí este año, que creo que es el día 11 de un sábado, en el sitio habitual, pero yo si sigo hablando de temas, pues le puedo quitar parte de lo que tiene que decir Paco, aunque veo que trae ahí una chuleta maravillosa. Por lo tanto yo encantado, estaré con ellos a medianoche, y yo encantado de que la gente de San Pedro acuda, y la gente de San Pedro y de la costa acudan a este festival de flamenco, que ya digo, son 30 años, no es cualquier cosa. Por lo tanto Paco, te doy la palabra y terminará la Delegada de Cultura, Carmen, para explicar mejor que yo este festival, ya que son más entendidos que yo en la materia. Buenos días, encantado de saludaros, como siempre, esta rueda de prensa se trata nada más ni nada menos para explicarle a nuestros ciudadanos que el esfuerzo que se está haciendo a través de la Delegación de Cultura, Ayuntamiento, de casas comerciales, que sin ellos no podíamos hacerlo, porque son los que están colaborando humildemente con todo lo que pueden para llegar a hacer este evento, que no me los podíamos pensar que estuviéramos en el 30 Edición Flamenca en San Pedro Alcántara. Recordamos los años 80, 80 y algo, fueron festivales de 3, 4 mil personas, pero hoy tenemos un elenco de artistas, y gracias a Dios esta Peña Flamenca que manejamos tiene la actitud de tener a todos sus artistas en nuestra peña, porque pasan por ella, y en cuanto a esto realmente podemos hacerlo porque abusamos un poco de su personalidad en cuanto al caché. Recuerdo que el otro día me dice Miguel de Tena, que es Juan Macías, flamencólogo de Aistán, que le preguntó que cuánto cobraba en San Pedro, y le contestó Miguel de Tena, mira, yo ni ellos, ninguno, saben lo que vamos a cobrar, pero no estamos conforme que Paco Álvarez y recoge dinero, los dineros que se recoge son para nosotros todos, y eso es así. Entonces tengo que agradecer también a nuestra Junta de Dirección, que trabaja y lucha para poner tantísimos carteles, para pegarlos, prepararlos. Tengo 11 personas en la Junta de Dirección, más 4 personas de apoyo, que cada tarde estamos organizando y reponiendo, aunque tenemos la desáfatez de que nos están quitando la cartelería personal del ayuntamiento que no les gusta, pero yo les digo desde aquí, desde la rueda de prensa, que tengan conciencia, que estos son tres días, que estos carteles, la peña flamenca, no los dejan nunca en la calle. Primero, porque son madera y las recogemos para otro año, porque la economía empieza por ahí. Y el cartel de cartón lo cortamos, le cortamos a los tres días, entre lunes, martes y miércoles, están todos recogidos, y lo que es cartón lo destruimos, y lo que es madera realmente se guarda para otro año, porque la madera, parece que no, pero vale mucho dinero. Bueno, gracias a mi amigo Andrade, que nos regala en vez en cuando algunos tableros. Deciros también que este festival, que tanto esfuerzo se hace para llevar a su 30 edición, como ya saben ustedes, que fuimos reconocidos en la UNESCO como inmaterial, y esta cultura nuestra que va adelante, gracias a las peñas, a los artistas que han dado todo, que están con nosotros, que nos dan la mano. Pues ya sabemos que el artista vive de eso, y es quien necesita su dinero, pero no es lo mismo que le den 2.000 euros, que le den 1.200 euros. Entonces ahí cambian las cosas, y podemos llegar a hacer festivales, porque si no, más de una vez nos hemos irritado, vamos a salir peor que en los plenos del ayuntamiento. Toda la Junta de Dirección, cada uno por un lado, que así no se puede hacer, que es un abuso, que es un abandono, pero siempre hay que tener una cabeza visible para seguir adelante y seguir marchando para que funcione este tema. Deciros también que una entrada que ponemos muy bajita, muy bajita, para que pueda ir muchísima gente, porque el lenco de flamenco que tenemos, también Calmes se ha tratado a una gran artista, como es, no sé si es de Jerez o es de Sevilla, la verdad, Esperanza Fernández, pero bueno, es una cantadora que tenemos. Y los que nosotros, por nuestra parte, hemos recaudado, pues son gente muy conocida en el mundo del flamenco, con mucho arte, con muchas horas de televisión, y las guitarras son de lujo. Y el grupo de baile, que van a ser, como ya sabemos que vienen muchos guires, van a ser dos pases. Van a salir la primera parte y la segunda parte van a abrir ellos, y luego continuamos con el flamenco. Y decirle a nuestros ciudadanos, como dijo Miguel anteriormente, la Costa del Sol, la Sierra, y gente que viene, porque en Ojén había gente de Sevilla, de Alaral, había de Huelva, y había de todos lados. Que es un festival de categoría, que ellos lo conocen, que podemos demostrarle que hay arte aquí, y que el escenario va a ser una decoración preciosa, porque me tengo guardado un par de cositas para decorar también, en prom de almacenes Paco Álvarez, y le vamos también a dar, en prom de esa persona que está hablando, una copita de bienvenida a la entrada de la barra, con unas botas de la goya que vamos a poner allí, para que todo el mundo vaya con su copita al asiento, y también decirles que las butacas que vamos a poner son de lujo, no son las sillas que nos han puesto en otros festivales, sin merecer a nadie, son butacas para que puedan sentarse y estar tranquilos toda la noche. Y bueno, ¿qué hay que decir? Que el festival es Esperanza Fernández, con una guitarra, una percusión que es de lujo, luego estará, abrirá el espectáculo, como hemos dicho, Soleras de Jerez, luego a continuación estará Esperanza Fernández, estará esta chica que es de Sevilla, bueno, de San Lucas, pero vive en Sevilla, está dando clases en la cátedra de Sevilla, que es Laura Vital, con la guitarra de Eduardo Rebollá, que es un timbre, es un piano lo que trae, una maravilla. Luego se hará un descansito, sale otra vez Soleras de Jerez, a continuación Virginia Gámez con Chaparro, que son de lujo nuestros malagueños, porque intentamos colaborar con toda Andalucía, con parte de ella. Y cerrará Miguel de Tena, un extremeño que está afincado en Sevilla de muchos años, con Antonio Carrión, que es muy nuestro y muy flamenco. Y deciros al público general que allí le estamos esperando, que van a pasar una noche agradable, que vamos a empezar a las 10 de la noche, 10, 10 y 5, no va a ser como en que eran las 12 menos 25 cuando empezamos. A las 10, 10 y cuarto he dicho a Salvar la Peña que está ya en marcha. Que decirles que no se retracen, que estamos acostumbrados, de que empezamos a las 11, vamos a empezar una hora antes, porque ya hay algunas gente mayores que necesitan irse a las 4 a dormir, a Zipaco Álvaro también. Así que deciros que os esperamos con los brazos abiertos, mil gracias y gracias a los que me acompañan y a los medios, que si no fueran por ellos no seríamos nadie. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo en primer lugar y sobre todo felicitar a la Peña Flamenca de San Pedro, a toda su junta directiva, pero a todas las personas que forman y hacen posible que la Peña Flamenca de San Pedro mantenga vivo el flamenco desde hace tantísimos años en San Pedro y por haber sido capaz, no solamente de la actividad constante que tiene a lo largo del año, sino de mantener un festival flamenco en verano, que ya es una tradición en los veranos de esta ciudad y que esperemos que entre todos consigamos además que cada vez vaya más y se convierta en un clásico, no solamente en la Costa del Sol, sino en un clásico de los veranos de toda Andalucía y que tenga la importancia, el prestigio que merece además una Peña que hace un trabajo tan ingente por el cante flamenco y por el baile. Evidentemente, como ha dicho muy bien Paco, ya se ha conseguido que el flamenco sea considerado patrimonio no ya de Andalucía o de España, sino patrimonio cultural de toda la humanidad. Pero eso ha sido posible porque han existido y existen peñas flamencas, que son los que han mantenido el flamenco tan vivo y tan actual como se hubiera nacido antes de ayer. Es muy difícil que una cultura de tantísimos siglos mantenga la actualidad que tiene el flamenco, que puede competir perfectamente con cualquier cultura musical de pop o de rock al mismo nivel. Y es posible porque precisamente es una cultura que sigue manteniéndose viva desde la raíz, y la raíz la mantienen las peñas flamencas. Por lo tanto, el tener en San Pedro esta peña flamenca creo que es de una riqueza cultural para la propia ciudad extraordinaria y por eso estamos haciendo todo lo posible por ayudar continuamente a sus actividades y desde luego a este festival. Lo hemos hecho este año de una manera más potente, a pesar de las circunstancias. Hemos preferido dejar de hacer otras cosas y apoyar al festival para que tenga un plantel, un mejor elenco y que también sea, por lo tanto, más reconocido. Y esperamos que con este apoyo, que continuaremos en el futuro y ojalá podamos hacerlo incluso mayor, pues este festival sea conocido y reconocido aún más de lo que ya es. Yo siempre, personalmente, me lo he pasado muy bien, todas las noches de todos los festivales de verano, en ese patio del Colegio San Pedro, que ya es tradición que se celebre este festival, y siempre que he acudido a cualquiera de las veladas que organiza la Peña Flamenca de San Pedro, porque es una gente encantadora toda, es cálida y se crea un ambiente de acogida y de disfrute realmente de lo que allí se presenta. Por lo tanto, invito a toda la gente, desde luego a los aficionados, pero también a todos aquellos que creen que no van a entender ni van a encontrar disfrute, porque están lejos de un flamenco más puro, que yo estaba en esa situación y ahora casi casi soy una aficionada más, he disfrutado muchísimo y lo sigo haciendo, y invito a todos a pasar la noche del sábado, a partir de las 10 de la noche, en el patio del Colegio San Pedro, en este festival flamenco, que es de verdad un disfrute, un placer estético, y en las noches de verano en San Pedro. Muchas gracias y felicidades de nuevo a la Peña Flamenca. Gracias.